Decir te quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tiene valor, son las que salen del alma Y en mi alma nace, solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Y un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar estando lejos de olvido No se puede quemar, porque está inhecho de fuego Ni perder ni ganar, porque ese amor no es un fuego Sueños que son amor Son sueños que son valor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Es bonito reír y amar y vivir todos por alguien Es preciso sufrir y llorar o morir todos por alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son valor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Música Suenas que son de hoy Suenas que son de hoy Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es vivir o morir, es vivir o morir Pero contigo Es vivir o morir, es vivir o morir Quieres ser mi amante Es vivir o morir, es vivir o morir Pero contigo Es vivir o morir, es vivir o morir Si quieres ser mi amante Música Música Música